...para este tribunal. Queremos que participen y se involucren en la vida pública y en la toma de decisiones. Los jóvenes son el presente. Por ello, siguiendo la ruta del Tribunal Abierto, recibimos a grupos estudiantiles para impartirles pláticas sobre la cultura democrática. Además, llevamos el tribunal a las aulas escolares, acercándonos a la juventud por medio de diversas acciones e iniciativas como es la cultura cívica de los colegios de bachilleros, así como el segundo concurso es un tic-toc de la Corte Democracia organizado en conjunto con diversas instituciones como la Universidad Autónoma de Chihuahua y la Presidencia Municipal de Chihuahua, con el objeto de saber cómo viven, cómo sienten, cómo perciben la democracia y nuestra juventud chihuahuense. La cultura democrática, esta promoción de los valores propios de la democracia que necesitamos en todos los sectores de la ciudadanía, sobre todo necesitamos revivirlos y necesitamos vivirlos y necesitamos seguirlos transmitiendo generación tras generación. Felicidades por este logro. Celebrando los resultados del trabajo del tribunal en este último año, es reconocer también un camino de credibilidad, de pluralismo político y de confianza en las resoluciones emitidas. Pero también, este informe de labores nos permite valorar todo el trabajo en favor de la justicia electoral. Orgullosamente, este organismo ha sido el garante de los derechos político-electorales de los chihuahuenses durante más de 25 años. Llegaba hasta aquí, solo ha sido posible a través de un camino de consolidación, de mucho sacrificio y de valentía, especialmente de las personas que en el pasado exigieron su derecho a alzar la voz. Hay que decirlo, Chihuahua ha tenido un papel orgullosamente prioritario en la historia de la construcción de la democracia en nuestro querido país. Los chihuahuenses humanistas lucharon, se manifestaron de forma pacífica y con ello hicieron resonar en todo México un clamor por la democracia y por la transición. Haber llegado hasta este punto y que este tribunal continúe en la misión de proteger los derechos políticos y electorales, es un logro del que todos, como bien decía la magistrada Soto, todos debemos estar muy orgullosos. Quiero invitarlos a que la celebración de este informe de resultados sea también un recordatorio y sea también un refrendo de que tenemos que protegerlo, que con mucho trabajo nos ha costado a todos y cada uno de los que estamos aquí, que sobre todo lo hemos construido juntos. Porque solo sumando todos nuestros esfuerzos con instituciones fuertes, con resultados como estos y solo con la voluntad de cada magistrado para hacer un buen trabajo, es que podemos avanzar hasta la democracia que queremos para Chihuahua y para nuestro país. Felicitaciones a la magistrada presidenta y a todo el equipo que conforme al Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua por este primer año de la muerte.